Yo me subo a la rica del video Y encima es re grande Es re grande, viste, yo te dije Pero, ay Dios Con fuerza, con fuerza Se te resbala Pobrecín El tipo que no quiere salir Nadie te va a hacer nada, me vamos a comer ¿Sabes lo rico que es esto? Ay no, está moviendo la cola, me parece que está contento Está chascado Ay pobrecín Ya voy a pecar un pelinador Agarrala la cola No No es necesario Pero no quiero hacer nada Porque no tengo guantes Capaz que se está agarrando con las manitos Se mete Lo pasa que tiene, viste el inodoro Una vez que se traba adentro Ay Tali Agarralo Ahí estoy tentada No, no Más nosotros Le falta otra mano Ahí va a salir Ahí va a salir No se asusten No se asusten La fuerza que hace, ¿no? Sí Es que este Sabe que muerde esto, ¿no? ¿Muerde? Sí Ay la puta Ahí está saliendo Ahí está saliendo Mirá, mirá Ah, te está recagando palo Bueno, muy bien Capturaron a la fiera Impecable No se escapa por ningún lado, ¿no? No Ya está Pobrecito Bueno, acá está la fiera ¿Qué pasa? Bueno, ¿no? Ay, te lo haré Ahora es tuyo Ahora es mío Le pongo nombre Sí Ah